Desde las 9 de la mañana el Polideportivo de Pérez Celedón fue escenario de los diferentes partidos de eliminatoria de fútbol sala masculino de diferentes instituciones como General Viejo, el Colegio Ambientalista y el Colegio de Platanares. Empezamos mal con Platanares ya que perdimos 8 a 2, pero esperemos recuperarnos para el próximo jueves en casa de Platanares y poder remontar allá. A ver si podemos ganar los dos partidos y esperando que el CAIRA le gane a Platanares, que es la fe para poder clasificar, sería la única opción que nos queda. Bueno, primero, el primer partido que acabamos de jugar contra General Viejo, vamos a perder los 5 a 3, estamos preparándonos ahorita para jugar contra Platanares, estos son dos triangulares, entonces hoy jugamos la primera acá, la otra se juega el próximo jueves en Platanares y ahí la preparación pues el tiempo como en los colegios es poco, es limitado, con los espacios libres que nos han quedado nos hemos tenido que preparar para venir hoy acá. Los jugadores brindaron su mayor esfuerzo en estos encuentros tan importantes para ellos, todos han entrenado con mucho esfuerzo para poder ver los resultados en la cancha. Por el momento es de seguir entrenando, seguir adelante, por el momento perdimos, pero no hay que agachar las cabezas y seguir adelante. Perdimos el primer partido contra Platanares y contra el CAIRA ganamos, ahora solo hay que esperar que el CAIRA saque ventaja con Platanares, tenemos que ir a remontar allá, a Platanares, a la cancha allá, pero la preparación de nosotros ha sido bastante fuerte, desde el principio de año hasta ahorita, solo esperamos salir adelante. La siguiente vuelta será en el colegio de Platanares donde podrán ver cuáles serán los siguientes clasificados, el fútbol sala es un variante del fútbol que se practica entre dos equipos de cinco jugadores en un campo de 24 a 28 metros de largo por 15 metros de ancho y con un balón más duro y más pequeño, el encuentro tarda 40 minutos aproximadamente divididos en dos partes iguales, aquí en Pérez Celedón se está motivando para practicar este deporte y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación ha estado apoyando a los jóvenes que participan. ¡Gracias!